Hola amores, bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y por pasar estos minutitos de tiempo conmigo También muchísimas gracias a todos los que estáis dando like, a todos los que estáis comentando, a todos los que compartís el contenido y absolutamente a todos y cada uno de vosotros que estáis en los directos Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por formar parte de esta familia Muchísimas gracias porque está todo el mundo suscrito, que os veo, os vigilo y os sigo Y sé que estáis todos suscritos, muchísimas gracias de verdad por estar conmigo, por transmitirme esa energía, por transmitirme esa fuerza, por transmitirme esas ganas Y hoy os traigo un directo súper, súper especial que se llama Dulces como la miel ¿Para qué? Para eso, para estar dulces como la miel, para estar románticos, pegajosos, dulces Sobre todo, para empezar, para tener buenas maneras ¿Vale? Nada de gruñidos, nada de... Nada de eso, ¿vale? Tener buenas maneras, tener un trato agradable, tener un trato dulce Ir escalando esa dulzura más y más Del trato al toque, al gesto, al detalle, a la conversación, al beso ¿Vale? Una dulzura que va poquito a poco increchendo Una dulzura que va ascendiendo poco a poco Y que pasa de algo tan básico como un saludo todos los días a algo mucho mayor ¿Vale? Así que para eso es nuestro ritual Para que ascienda esa dulzura, para que estéis dulces, para que esté... Pero cuidado, cuidado Que estaréis pensando, sí, pero yo no me lo quiero hacer con nadie ¿Vale? Podéis hacerlo con una situación ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si tenéis un problema y os tienen que pagar una deuda Que no se está pagando, podéis hacerlo con esa deuda Que si tenéis un problema porque vuestro jefe es imbécil Y no os está dando las horas que os corresponden por trabajo Podéis pedir esas horas, podéis hacerlo con vuestro jefe Que si la vecina del quinto, la Paki, que se te está poniendo tonta Y dice que no puedes hacer X o Y Pero tú sabes que sí puedes, lo que pasa es que es una petarda Háztelo con tu vecina, la Paki ¿Vale? El tema es endulzar cualquier persona o situación De tal forma que vaya en aumento esa dulzura Ese trato agradable y esa cordialidad Como siempre, plazas limitadas Tenéis aquí el Paypal todos, ¿vale? A nadie se le escapa ya el tema del Paypal Así que cuento con todos vosotros esta noche Pasaros por el directo a las 12 de la noche de hora española Que voy a estar pasando lista, amores Os quiero ver aquí a todos Un abrazo enorme ¡Suscríbete al canal!